Mirá, el tema de números en cuanto a raciones, Cocina no ha visto incrementado en este año al menos la cantidad de raciones. Sí se ve reflejado el problema en lo que se refiere a números para las compras, porque sí, los importes se han visto superados al menos en lo que veníamos manejando hasta hace 4 o 5 meses atrás. De hecho, lo que provincia aumenta en porcentaje es importante, supera lo que se había previsto en un principio para la inflación. Pero en números concretos para lo que es el valor de una ración, hoy por hoy 12 pesos es bastante por debajo de lo que se puede cubrir para una ración con todo lo que ello implica. Estamos hablando de un plato que tiene verduras, carne, hidratos de carbono, una fruta, el pan, todo eso está incluido en esos 12 pesos que recibimos. ¿Y cómo se hace? Malabares, para decirlo de un modo elegante. De hecho, hay un trabajo muy fuerte de los ecónomos para poder apostar a que el menú sea lo equilibrado que debe ser y que alcance, que podamos cubrir esto que es la demanda de hoy por hoy 2.600 raciones. Sobre todo en esta época, me imagino, donde hace mucho frío, donde más se necesita tal vez incorporar ciertos alimentos. Tal cual, de hecho se come más, eso sí se hace notar desde las escuelas que los chicos quieren repetir, en ocasiones se puede y en otras no, porque también dependiendo del menú, por allí no les alcanza, es insuficiente una ración hoy por hoy para una criatura que incluso puede estar teniendo déficit desde el hogar, que la comida tal vez fuerte está siendo esta que recibe en la escuela, y bueno, sí se complica para el que está sirviendo más que nada porque es el que lo tiene a la criatura enfrente. De todos modos, bueno, desde cocina siempre trabajando fuertemente para que esto se trate de palear, que no se haga tan visible, pero es complicado, bastante. Bueno, y como mencionaba, no ha habido un gran aumento en cuanto a la cantidad de chicos que se han sumado, posiblemente porque están escolarizados también. Evidentemente eso ya es una cuestión de que ya el padre al principio de año los ha incluido, los chiquitos con necesidades vienen haciendo su comida desde vacaciones, cocina, trabaja todo el año, y bueno, yo digo, los hogares más vulnerables ya han cubierto este lugar en los comedores de la escuela. Y una cuestión que sí tengo que dejar en claro es que hoy por hoy lo que está trazado en sus pagos son lo que corresponde al refuerzo nutricional. Nación ha quedado demorado en el pago, desde marzo es lo último que se recibió y a la fecha estamos a la espera de esa diferencia que no digo que sea sustancial porque estamos hablando de un peso 61 que aporta a cada ración. Pero bueno, así todo, siempre es bienvenido porque de hecho contribuye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!